La víctima se encontraba en el interior de su vehículo, esperando a su pareja en el lote 4 Manzana de Sector 7 de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. Cuando sujetos en un vehículo abrieron fuego hasta quitarle la vida, bomberos municipales arribaron confirmando que la víctima presentaba más de 15 vidas producidas por proyectil de arma de fuego. Es importante mencionar que el vehículo tenía más de 40 impactos de proyectil de arma de fuego. El Ministerio Público de la Policía envaló más de 45 casquillos en la escena del crimen. La víctima fue plenamente identificada como Luis Miguel Muñoz Pérez, de 25 años de edad. Los familiares se presentaron a la escena argumentando que desconocen las razones básicas de este incidente violento en contra del señor Luis Miguel Muñoz Pérez, de 25 años, y en el lote 4 Manzana de Sector 7 de Villahermosa, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa. Sonora la única con cobertura.